Hola amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Pues que creen que hoy amaneció bien nublado y está chispeando Desde ayer en la noche llovió algo fuertecito Y pues ya hoy amaneció así nubladito y está ahorita pues lluvioso Y ahorita yo ya estoy haciendo la comida Le voy a aventajar, voy a hacer sopa de arroz y caldo de pollo Miren aquí yo ya estoy friendo mi sopa de arroz Y en esta olla, es una vaporera pequeña Voy a hacer mi caldo de pollo porque no tengo la verdad ollas Y aquí pues ya tengo molido el jitomate, cebolla y ajo para la sopa Pues ya amigas, ya le voy a poner ahora sí el jitomate Y también le voy a estar poniendo a mi sopa un cubito de este del nor suiza De pollo, sabor a pollo Entonces también esto se lo vamos a agregar para que quede todavía la sopa más rica Más buena de sabor Miren ya estuvo mi sopa, quedó bien rica de sabor Ya la probé y bien esponjadita Miren amigas como está el día de hoy Les digo que está nublado y estaba chispeando Miren amigas es que nosotros fuimos juntando así plástico De lo que tomamos o luego mi mamá Sí amigas pues ahorita vino mi esposo a traer ese plástico Que nosotros luego este vamos juntando verdad De los refrescos que nosotros nos tomamos O luego mi mamá también o mi hermano cuando van a mi casa Y igual se encuentran en el camino Lo levantan y pues ya ahí me lo van dejando Y pues así lo vamos juntando en unas bolsas negras Y ya ahorita teníamos tres bolsas Y pues mi esposo dijo pues vamos a llevarlo a vender Y pues ya saben ustedes que un dinerito pues así pues tampoco nos cae mal Entonces pues sí amigos ahorita venimos aquí a vender el plástico Ahorita les sigo grabando mi día Qué es lo que sigo haciendo Qué es lo que voy a hacer Y pues como saben la comida ahorita se quedó a medias Por venirme a acompañar a mi esposo Pero miren allá al fondo Si alcanzan a ver allá es donde está el plástico Pues miren amigas esto fue lo que le dieron a mi esposo del plástico 91 pesos Pues muy buenos Esto es lo que nos va a servir para ahorita ponerle gasolina al carro Porque pues así como nos mueve También tenemos que estarle poniendo su gasolina Hola amigas muy buenos días Cómo están el día de hoy Espero se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estén Y que creen que ayer ya no les pude grabar Porque pues como vieron Acompañé a mi esposo a vender este el plástico Y ya de ahí nos fuimos a su trabajo Entonces pues ya no pude este grabarles Pero que creen que hoy amaneció el día bien bonito Miren déjenme les muestro Nada más que ya ando lavando este tenis y ropa Pues para aprovechar el día porque yo creen que ayer Este lavé poquita antes de irme Y pues no se me secó Porque el día estaba bien nublado Y empezó a llover temprano Y llovió bastante fuerte Y pues si amigas así es como tengo aquí la mesa El día de hoy Este ahorita voy a limpiar Miren este ahora estoy ocupando este de la hat Sale muy bueno Se los recomiendo Con este es con el que voy a limpiar ahorita Mi cocina, mi estufa Porque ahorita se las voy a mostrar Como está de sucia Y miren Ayer les comento que llovió bien fuerte Con viento y todo O sea hasta granizo cayó Miren esta es una chamarta de vinil Y no lleva a donde tender la ropa Porque no se me secó Entonces esa ahí la puse Ya se secó ahorita Ya la voy a guardar Pero pues para que vean Que si es verdad que no No lleva ni que hacer con toda mi ropa Y pues miren también aquí Voy a acomodar Porque pues ustedes saben que Que uno luego cuando no No hace la limpieza Este diario Como se dice A profundidad Pues hay veces que uno nada más Ahí va aventando los trastes Y pues ya Lo demás Los vamos poniendo por Sin ningún lugar Miren como estas canastitas No van aquí Ahorita lo voy a acomodar Y pues de este lado Ahí amigas Tápense los ojos Porque de eso Ojalá tengo Hecha Un desastre Muy muy sucia La verdad Si me da pena Pero pues miren ahorita La voy a limpiar Y va a quedar como nueva También voy a limpiar Estos Estos Estas repisitas Perdón También las voy a limpiar Miren Ahorita fíjense Cómo está mi cocina Y va a quedar Muy limpiecita También le voy a dar Una limpiada A mi horno Y pues Miren De este lado Este Tengo también Trastes También ahorita Pues ya los voy a lavar No son muchos Pero pues No importa Oigan Las gallinas Es que todavía Bueno apenas van a ser Las 9 de la mañana Y Este ya lo lavé Amigas Porque que creen Que estaba lleno Lleno de De polvo de tierra Este donde pongo Mis trastes Ya ahorita los iba a empezar A lavar Miren Por eso es que están Ahí esos cuchillos Porque pues Ayer quiso bastante aire No hombre Estaba lleno de tierra Este Pues si bien sucio Y dije no Pues lo voy a lavar Para que Poner mis trastes Ahí bien limpiecitos Y por este lado Pues Ya tengo mi ropa Ya la voy a sacar Miren aquí Ya ahorita Ya voy a sacar Mi ropa Ya está lista Ya nada más Para atenderla Y Pues Vamos a seguir avanzando Les voy a tratar Así de grabar Lo que hago En mi día Más que nada Pues voy a limpiar Ahorita mi cocina Que es la que me urge Y Espero sigan Teniendo un lindo día Y espero Vean mi video Hasta el final Miren En este es esto Voy a estar poniendo Mi ropa Ya Está seca Casi seca Pues Van a decir Como que está seca Rosy pues Entonces no la atiendan No, no Ya salió bien Pues bien exprimida O sea rápida Ahorita en las dos horas Ya está seca Ahorita en las dos horas La que sepa Música bueno amigas pues vamos a empezar por este lado de los trastes para acomodarlos y ir limpiando Miren ya le limpie Y ya ahorita ahora si voy a poner mis cazuelas ahí Ya que esta bien limpiecito También ahorita voy a sacar todo lo que esta ahí Miren tengo muchas cosas que la verdad Uno nada más va aventando y pues no eso no está bien Y ahorita voy a organizar todo eso también Bueno amigas pues ahora si toca esta parte Vamos a sacar todo lo que hay aquí Vamos a ver Miren luego yo me agarro y meto así bolsas para la basura Y aquí las tengo Y hombre les digo que luego uno va acumulando cosas Y pues si la verdad luego cosas que ya uno no va a ocupar Y otras veces pues uno si las va a ocupar Pero pues vamos a agarro y las va aventando No las acomodamos Pero pues tampoco se trata de esto Miren nada más tengo bolsas Tengo de todo aquí Miren amigas Aquí no sé si recuerdan Una vez les enseñé que había comprado estas bolsas Este Que son pues para la cocina Para meter así no sé verdura o cualquier cosa Así es refri Son este Reutilizables Y miren no las he utilizado Y miren aquí las tengo nuevas Las voy a sacar para lavarlas Ya me voy a poner de esta parte Y también estos miren los voy a lavar Porque pues tienen polvillo Tienen tierra Entonces también los voy a sacar para lavarlos Luego se les digo que cada cosa que uno mete Miren bolsas Están limpias Porque también igual ya ven que uno las utiliza Y pues ya con las usadas O la verdura o todo Uno luego las pone en el piso o así Entonces se van este Ensuciando Y pues hay que lavarlas Verdad Estas están limpias Ahorita pues Les voy a quitar de ahí No, no Si cada cosa que uno va guardando Que de verdad Luego uno ya Ya ni se acuerda Ni se tiene aquí Miren A ver Diganme en esa Tengo aquí Luego les compro a mis niños Popotes Miren También tengo aquí Popotes Están nuevos Ahorita ya los saqué de las bolsas Y los voy a poner acá Para que los utilicen Pues ya amigas Ya saqué todo lo que había aquí Ahorita lo voy a limpiar muy bien Y ahora vamos a sacar Miren todo lo que hay de este lado También un reguero La verdad Así es de que Pues ni modo Primero uno va aventando Ahora hay que acomodar Hay que organizar todo Pero pues Todo esto se podría evitar Si uno acomoda Sus cosas Verdad En su lugar Cuando uno las agarra Y este O que uno compra algo Y ya sabe dónde va A acomodarlo Pero pues como no lo hago Pues Ahora sí Ni modo Me toca acomodarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Miren amigas También que fue lo que saqué De ahí Miren Es una bolsa De sopa de codito De la marca Member Este Esta me la regalaron Miren ¿Y de cuántos kilos es? Miren De 3 kilos Es bastante Y ahí la tenía Entonces pues Voy a regalarle A mi mamá Este También Para si ella quiere hacer Porque pues Es mucha sopa Pero pues Miren Nada más Ahí la tenía guardada Como ven No me acordaba Pues ahora sí Ya está vacío Ya vamos a limpiar De bien Para acomodar Todo otra vez Pero pues Ya todo bien limpio ¿Verdad? Bueno amigas Miren pues Hice una pausa Pues porque Ya vamos a almorzar Miren Vamos a almorzar El caldo El caldo de pollo Ayer lo hice Comimos Y pues me quedó Y hoy vamos a almorzar Miren Le puse Chilito verde Sopa de arroz Y pues las verduritas Aprovecho Aprovecho para las personas Que estén almorzando O comiendo Bueno miren Pues ahora vamos a limpiar La parte de aquí arriba Porque pues está lleno De tierra Como pueden ver Y voy a limpiar Y voy a limpiar Eso de ahí Y luego después Voy a limpiar Ahí en las repisas Miren que también Está bien sucio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!